L-M-A-N, caballón, merga, alemana y tiene, todos crean rap y de un video se me atene, provoca que todos me llenen, chupar el pene, mucho pene, justo el nene, yo riqueando por el video de lo que no tiene, por el copión no hay que se te condenes, tiran mucho aceite pero de ahí te mene, U-A-L-M-A-N, caballón, merga, alemana y viene, todos crean rap y de un video se me atene, provoca que todos me llenen, chupar el pene, pu-p-pene, pu-p-pene, yo riqueando por el video de lo que no tiene, por el copión no hay que se condenes, tiran mucho aceite pero de ahí te mene, ey, MC de fábrica, quiero que modulo con motivo era metálica, que locos desde moro repartemos tan itálica, con mi santa muerte y mis ajuta que es verifica, esperado en bumarca, superto en bumarca, quiero formos metro, oh-oh-oh-oh-oh-oh se me fue, pero regreso carnal, ey, MC de fábrica, quiero que modulo como fuera metálico, que locos desde moro repartemos tan itálica, con mi santa muerte y mis ajuta que es verifica, esperado en bumarca, co-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Quiero furgar metrics en que no quede hierba, desde morro en esto, ahora no escribo aquí y no fumo para ser honesto, no me concentro no duermo no como pero claro que en mi carry lo tomo cada que lo tomo… Y cuando todo se acabe me encontraré por el aire Con calaveras y rosas voy a traer un desmate Tus besos quiero tatuar Y tú queriéndome hasta odiarme La mejor mota que fuma mi flota Tío 4'20 con ground try en la pelota Controla el esférico Y el David es loca por el perico You're definitely going to jail A, L, M, A, N Caballón, verga, le mata y tiene Todos traen rápido, un vino, se me ha de N Provoca que todos te quieran chupar el pene Puto pene, puto el nene Y oriqueando por el video de lo que no tiene Por el copión no hagas que te condenes Tirar mucho aceite, pero el aceite es mene U, A, L, M, A, N Caballón, verga, le mata y tiene Todos traen rápido, un vino, se me ha de N Provoca que todos me quieran chupar el pene Puto pene, puto el nene Y oriqueando por el video de lo que no tiene Máserega, chupar el pene Gracias.